Adiós Guajiritu y Lapa Tierra de los Cocos Secos, adiós Guajiritu y Lapa Tierra de los Cocos Secos, donde hay mujeres bonitas Para la bola de Pietos, donde hay mujeres bonitas Para la bola de Pietos Adiós Guajiritu y Lapa, con tus calles que empachadas Adiós Guajiritu y Lapa, con tus calles que empachadas Con tus tuberías sin agua, y un calor de la fregada Con tus tuberías sin agua, y un calor de la fregada Ándale, 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 porque ya va a amanecer Y ándale, ándale morena, ya no nos vamos a ver La mujer enamorada, se le nota caminando Porque mueve las colitas, como becerro mamando En el Zócalo de Coaquí, hay un palito de otate En el Zócalo de Coaquí, hay un palito de otate Donde siempre se reúnen, odititos los mayates Donde siempre se reúnen, odititos los mayates Pueblo chulo, pueblo hermoso De tus palmeras me alejo Pueblo chulo, pueblo hermoso De tus palmeras me alejo Vine por allá, no olvido Y regresar ya no quiero Vine por allá, no olvido Y regresar ya no quiero Ándale, ándale, ándale Porque ya va a amanecer Y ándale, ándale morena Ya no nos vamos a ver